De la cocina de Ile te invitamos a disfrutar de una receta fácil, nutritiva y deliciosa, con la mejor selección de alimentos sanos y naturales. Bienvenidos. Llegamos ahora hacia ti con una receta tradicional de nuestro país. Camarones al ajillo con los ingredientes que la galardonan Ile, fuarnecida de unos patacones. Los ingredientes para esta receta son aceite sazonado Ile, ajo en pasta Ile, salsa de ají Ile, aliño completo Ile, ajo en polvo Ile, sabor en polvo, el ingrediente principal de este y de todas nuestras comidas. Además utilizaremos camarón pelado y desvenado, cebolla paiteña, verde y culán tropicado. Para los patacones, en un sartén con aceite caliente, damos una fritura rápida al verde. Con la ayuda de cualquier instrumento de cocina y con mucho cuidado, los procedemos a aplastar. En un recipiente con agua, procedemos a poner aliño completo Ile, ajo en polvo Ile y potenciamos el sabor con unas gotas de nuestro ají. Una vez lista la preparación y el aliño para nuestros patacones, procedemos a aliñarlos rápidamente. Luego, con mucho cuidado, los vamos a freír en nuestro aceite caliente. Esta preparación nos va a ayudar a dar mucho sabor a nuestro patacón y también a darles un toque muy crocante. Los retiramos del aceite en una servilleta o papel absorbente. Para los camarones de rajillo, en un sartén caliente, agregamos aceite sazonado Ile. Ahora, incorporamos el camarón. Una vez que tomó color, agregamos la cebolla paiteña, ajo en pasta, ají. Y el toque perfecto de todas nuestras comidas, sazonador completo sabor. Al final, como no nos puede faltar, un poquito de culantzo. Recordemos que la cocción de los camarones no debe ser tan larga para que su textura sea la ideal. Recuerda que todas nuestras recetas las puedes encontrar en www.ile.com.es Visítanos en Facebook y síguenos en Twitter. Recuerda que todas nuestras cosas... Recuerda que no nos paraline contamos en Twitter. Gracias por ver el video. Recuerda que sea la plana de la 계획. Oرت de laeainsibilidad por nuestras es이가 más delas? Recuerda que las belki de nuestras eieren fledglades.